Hola a todas, ojalá que estén súper bien Bueno, hoy les traigo mis últimas compras del mes de junio Así que voy a empezar el tiro Y lo primero que tengo acá es esta crema De la marca Natur Concept La verdad es que yo nunca la había escuchado Y por la misma me pareció un poco llamativa Además que el precio era bastante accesible Costaba $2.000 pesos o $3.000 Que son unos $6 en la tienda París Estaban justo al lado de la caja Así que me atenté un poco de conocerla Y esta es la de Cabernet Y dice que es crema antioxidante Y que reafirmo La he usado en estos últimos días Unos dos o tres días últimamente Me queda un poco corta de hidratación Porque tengo la piel un poco seca Y no contiene factor solar Así que también estoy obligada a usar factor solar Cuando me pongo esta crema Así que esas dos cosas no me han gustado mucho Lo demás no podría decir nada más al respecto Porque la he usado muy poco Y lo otro que me molesta es que El envase es como bastante incómodo Y bastante poco higiénico Digámoslo porque si la abro Pues mientras más grande Más facilidad de que entre algo En el producto Así que bueno Esos son los peros No le he encontrado muchas cosas positivas Aparte que me gusta un poco el aroma Quizás la pueda usar un poco más para el cuerpo Que para el rostro No dice, no especifica para qué zona es Así que yo creo que la voy a empezar a usar para el cuerpo Ahí les voy a contar Y además en París también me compré En el counter de Essence El rojo de China Glaze Este es China Rouge 7-11 Lo probé el otro día Y me encantó La verdad es que a mí no me gustan mucho los rojos Pero estoy buscando como otras tonalidades Para ampliar mi gama de colores en los esmaltes Así que me encantó En el encontré un rojo italiano demasiado lindo Y quedan muy brillantes las uñas Así que me gustó Estaba a precio normal 3.500 pesos O 3.090 Siguiendo me compré en el 3x2 de la farmacia ahumada Tres esmaltes de Essence Que ya se los compartí en Instagram Y los tonos son Cute as a Bottom Tarte Deco Y Lilacin Lilacin Y son unos tonos demasiado demasiado bellos Me encantaron La verdad Son los que estoy llevando en este En estos días Y pueden ver que son demasiado lindos También les dejé una foto en Instagram Para que la vean de más cerca El nail art que llevo Me costaron Precio normal Cuesta como Cuesta 4.990 Y yo me traje los 3x2 También aproveché esa oferta Y me traje Estas dos paletas De Wet n Wild Que la verdad Me habían dicho Que eran buenas O sea Les había visto A muchos en videos Que eran buenas Y yo quería probarlas Y de verdad Quedé fascinada Fascinada Porque es la pigmentación Demasiado hermosa De hecho ahora Como que estoy usando Mucho más sombras Por lo mismo Porque quiero Me encantaron Y las quiero usar Así que ahí están Bueno no sé Qué más decirles De estas Ya las conocen Muchas Ya las han mostrado Y han hecho Este look Con estas paletas Si ustedes Quieren que yo haga uno Obviamente Déjenmelo en los comentarios El único pero De estas paletas Que por lo menos A mí no me gusta Es que son todas En terminación Timer Y yo Como que no me gustan Mucho los Timers Pero de verdad Que me fascinaron Los tonos Así que están muy bien Y además Como no tenían Otra paleta Más para traerme Me traje este Dice bronzer Pero el tono Es súper claro Y la verdad Es que Para bronzer Lo queda así Bastante lejos Más bien Yo lo encuentro Como un iluminador Como iluminador Queda demasiado hermoso Pueden ver Tiene un destello Bastante Bastante lindo Que me gustó harto Pero es tremendo Tremendo Así que como iluminador Yo creo que me va a durar La vida entera Y por último Ahí me traje Tres labiales Que son también De Wet n Wild Que también lo había visto Que eran muy buenos Y los quería probar Hace bastante Y la verdad Es que me encantaron Los tonos que tengo Son el Wine Room Coraline Y Pinkerbell Que es súper famoso El Pinkerbell Creo que es un dupe De alguno de MAC No recuerdo En este minuto Cuál es Les voy a hacer Los swatches Ese Que de hecho Es el que me puse ahora Pero me lo puse Sí súper suavecito Me quedó Un rojo Raro Me quedó súper distinto En verdad No sé El otro es el Coraline Y es un rojo Como una Subtono así Pequeño Subtono naranja Diría yo Y el último Como un Tono vino De verdad Me encantaron Y estas son Puras terminaciones Mates De hecho Esta es la línea De los mates Así que Son los que me gustan A mí Y No sé Nunca había encontrado Un rojo Me quedara tan bien Y este me lo puse Cuando me lo compré Y de verdad Lo sentí así Que me quedaba Muy muy bien De a poco Me estoy haciendo A mí el rojo Ya ven El único Pero que les encuentro Esto Es que No queda la barra Adentro Y como yo soy Un poco Escuidada Hay que tener Bastante cuidado Para ponerles la tapa O si no Pueden dejar El desastre Bueno Y por último La pica de la feria En mi feria Donde voy yo El domingo Es Cerca de Cerrillo La Villa México Si es que lo ubican Y ahí Encontré Estos esmaltes A dos mil pesos Son de L'Oreal Y los encontré Bastante conveniente Creo que el precio Normal son cuatro mil No sé En realidad Pero Me pareció Bastante conveniente Por dos mil Un envase grande Ya que los color Richie Vienen como la mitad De esto Y cuesta un dos mil Y este es el tono De Mystic Fortune Y es un Morado Que lo encontré Bastante parecido A uno de Jordana Que es el Mardi Gras Encontré que son Bastante parecidos Y de hecho El de Jordana Es como uno de mis favoritos Así que me gustó Harto Bueno Y los otros Que me compré Son un morado Y un rojo El tono 480 Y 450 Y no los he probado Aún Todavía no Porque los compré Hace como dos días Así que no alcanzaba A probarlo Lo otro Que me compré También es este labial Que también lo quería Probar hace bastante Se los vi a muchas Cuando llegaron Los nudes Y este es el Julian Y encontré Que es un tono Muy lindo Un nudo muy lindo El único problema Que a mi me vino No me gustó Que es una terminación Es Frost O sea Los labios Yo lo siento Que se ve como Muy frost Y Para hacer un nude Yo creo que Debería haber sido Como un tono Un poco más mate Pero el color Me queda muy bien Así que me gustó No me veo muerta Ni nada Así que me gustó Harto Y este también Lo tenía como A 2000 Y para probar Más máscaras Compré Las dos de L'Oreal La False Lash Wins Y la Volume Collagen Esta es A prueba de agua Y esta es la que Estoy usando hoy Recién la usé Me gustó harto Y la False Lash Wins Esta La he usado más Los días anteriores Pero la verdad Es que como no es A prueba de agua Como a las dos horas Ya soy Todo un mapache Y de verdad No sé Como lo hacen Las que usan Máscaras Que no son A prueba de agua Porque Yo siempre Quedo como Mapache Y es terrible Esas fueron Todas mis compras De estas últimas semanas Así que espero Les haya gustado Y si les interesa Alguna revisión Más profunda De algún producto Obviamente Pueden dejármelo Abajo En los comentarios Yo siempre estoy Abierta A sus propuestas Les mando Kilos de besos Como siempre Que están súper bien Nos vemos en otro video Bye